El grupo se llamaba Scorpions, era un grupo de barrio. Fuimos a un colegio, fuimos a bailar y la chigola después, la chica, nos metieron en un salón, comenzaron a romper las lunas, a golpear, y llegó el doctor, alárguense del colegio porque ustedes son un escándalo. Oye, escándalo, dijo Rolly, Rolly dijo. Y de ahí le cambiamos, estaban que lo pasaban por el nombre Scorpion, no cambió Scorpion a escándalo, sino que vamos con escándalo. Después de la popularidad lograda con escándalo, no hubo otro grupo de jóvenes que desate esta histeria colectiva. Está por eso, hace un tiempo volvieron y con fuerza, gracias a las redes sociales. Hace poco hemos ido a un colegio y petizos de cinco años estaban cantando colegiala.